La Fórmula Presidencial del Frente Unidos por la Patria conformada por Sergio Massa y Agustín Rossi participó de un acto de relanzamiento de la campaña proselitista con vistas a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Oportunidad en la que estuvieron acompañados por la Liga de Gobernadores del Noroeste Argentino, del Noreste Nacional, más mandatarios del centro y del sur del país y la conducción en pleno de la Confederación General del Trabajo. En medio de una singular expectativa por el programa de gobierno que anunció el Ministro Massa y que se complementará con una serie de medidas en materia impositiva el próximo lunes, la dirigencia oficialista reiteró la necesidad de militar la campaña que permita recuperar el caudal electoral perdido en las elecciones PASO del pasado mes de agosto y que les posibilite participar de una eventual segunda vuelta electoral. En tal sentido, los dirigentes gremiales Pablo Moyano del Sindicato de Camioneros y Omar Plaini del Gremio de los Canillitas coincidieron en criticar el plan propuesto por el candidato del Frente de la Libertad avanza Javier Milei en materia de derechos laborales y sindicales existentes en nuestro país. Creo que con las medidas que está tomando y que va a anunciar la semana que viene, la gente va a ver reflejada esos cambios en el salario, que hoy lamentablemente la inflación está postergando a una gran parte de la sociedad, pero con las medidas que va a tomar Sergio y anunciar el lunes, va a llegar el dinero al bolsillo de los trabajadores. ¿Qué es lo que debe reajustar Unión por la Patria de aquí en adelante para llegar a octubre o eventualmente a noviembre? Bueno, en primer lugar, que se convenzan los compañeros y las compañeras que se puede dar vuelta esta elección. Creo que este mensaje que se bajó anoche, que se va a bajar hoy, que hay que caminar, hay que hablar con los trabajadores, con los vecinos, con las familias. A veces a uno le cuesta entender cómo un laburante o el hijo de un laburante haya votado a la derecha. Más allá de los errores que se han cometido en el gobierno, creo que va a ser mucho peor si llegan a la derecha, que te están anticipando que van a sacar las indemnizaciones, el derecho a los trabajadores, privatizar empresas, reivindican a la dictadura militar, todo lo que está haciendo este personaje que ha ganado las elecciones y el peronismo le tiene que empezar a dar respuesta a la gente. La delegación política de Santiago del Estero, que acompañó Sergio Massa, estuvo encabezada por el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, quien remarcó el diagnóstico que tiene Massa sobre el potencial desarrollo económico que se generó en el norte argentino a partir de una serie de proyectos que elaboraron los mandatarios provinciales de la región. La agenda tuvo que ver mucho con el norte argentino y eso nos llena de satisfacción. Bueno, y hoy ya un tema más político, junto ya con Massa como candidato a presidente, lo vamos a escuchar, lo vamos a acompañar, han llegado también muchos senadores, diputados nacionales de todo el país y a las 3 de la tarde va a haber, ya hecho por nuestros anfitriones, que agradecemos mucho al gobernador, va a haber un acto político que sería, bueno, como la finalización de la jornada y después cada uno a nuestra provincia a trabajar. ¿Le pidió algo en particular Massa para los que quede de esta campaña a los gobernadores? No, no, no hay, que nosotros sabemos muy bien lo que se juega, sabemos muy bien la importancia de que haya un país para todos o un país para pocos, como siempre vengo diciendo. La idea de destruir el Banco Central, de volver a la Asamblea del año 13 o a fines del siglo XIX, es una Argentina para 20 familias nada más. En el Teatro Mercedes Sosa, ubicado en pleno centro de la capital tucumana, Sergio Massa desarrolló su mensaje a la militancia política, a la que le reiteró la necesidad de llegar al electorado con un proyecto de futuro y resaltó la importancia que tendrán en los próximos años los votantes más jóvenes de nuestro país por su predisposición para adaptarse a la nueva realidad que impera en todo el mundo. Mirar el trabajo también es mirar la economía informal, economía popular o economía en negro, dependiendo cada uno de los casos. Y entender que ahí también el Estado estuvo ausente y que por no brindar un paraguas, una protección y un sistema de derechos, terminamos soltando a la deriva o a la buena de Dios a muchos argentinos y argentinas que se cayeron por las políticas que quieren volver. Se cayeron en el 2001 del sistema formal de empleo en la Argentina, cuando la Argentina implosionó. En muchos casos los pudimos recuperar y se volvieron a caer entre el 2015 y el 2019. Y los tenemos que volver a ir a buscar. Y los tenemos que animar con coraje, con capacidad innovativa, sin miedo a invertir recursos públicos, porque el mundo del trabajo que defendemos es el todo del trabajo, el de nuestros trabajadores formales e informales, el de nuestros pibes que venden servicios y también el de aquellos que establecen nuevos sistemas de relaciones laborales en la economía de plataformas. O nos animamos a agarrar fuerte el timón para conducir el mundo que viene o el mundo que viene y nos pasa por arriba. Y eso también es entender que tenemos que mirar, pensar y discutir juntos cómo la tecnología, cómo la robótica, cómo la inteligencia artificial interviene en los nuevos procesos productivos. Peleamos por el trabajo, dijimos. Y peleamos también por la educación. Luego del acto con la dirigencia política de nuestro país, Sergio Massa y Agustín Rossi participaron de un encuentro en la Casa Histórica de Tucumán como una forma de reafirmar su compromiso con la región y su desarrollo integral. En el hipódromo provincial, Massa se dirigió a la militancia de cada una de las provincias que participaron del mitin político y reiteró su compromiso de aplicar un programa de defensa del trabajo por fuera de las recetas que emite el Fondo Monetario Internacional. A comprometerme con la región más injustamente postergada de la Argentina, con la región que más pone en términos de PBI per cápita respecto de lo que recibe, con la región donde todas las mañanas, a veces recorriendo distancias difíciles, millones de argentinos se levantan a trabajar, a estudiar, a producir y a hacer patria mostrándole al resto de la Argentina que tienen el corazón puesto en nuestra patria, ratificando eso que de alguna manera nos permite sentir el orgullo de decir que hoy estamos donde nació la patria, en la capital de la independencia argentina, para volver a ratificar la idea de que vamos a defender nuestra patria con uñas y dientes frente a cualquier intento de destruir la integridad nacional. ¡Gracias!